¿Qué es la apitiriasis palpebral? Buenos días, les voy a hablar un poco acerca de la apitiriasis palpebral a propósito de un caso que tuve de una niña en urgencias en nuestro servicio. Para empezar a hablar de la apitiriasis primero voy a dar un poco de introducción sobre la blefaritis que es la forma de presentación en la que la tuvimos en esta paciente. Bueno, la blefaritis es un trastorno frecuente de los párpados que condiciona principalmente un engrosamiento palpebral en el borde libre de los párpados, telangiectasea en el borde libre y una obstrucción de las glándulas de meibomio. La clasificación se puede clasificar en anterior, en posterior crónica y en una blefaritis angular. El anterior principalmente está causada por una blefaritis estafilocóxica, por estafilococos aureus y blefaritis seborreica. Una posterior crónica que es principalmente por la obstrucción de las glándulas de meibomio y la blefaritis angular que es un poco ya más crónica en el canto externo del ojo, caracterizada por eritema, descamación y por el proceso fisiopatológico que incluye todo esto. El motivo consulta principalmente es que refieren los pacientes, el escosor, el prurito palpebral, el eritema y el aumento de la escamación de los párpados. Bueno, la pitiriasis palpebral es una infestación de las pestañas por un ectoparásito conocido como tirus pubis, es una causa poco frecuente de blefaroconjuntivitis, sin embargo ya describen algunos autores que está aumentando un poco su incidencia. Suele afectar a niños que viven en malas condiciones higiénicas y tirus pubis infesta con más frecuencia el pelo de la región inquinal y del pubis en el caso de los adultos y rara vez las pestañas y los párpados. Sin embargo, en los niños, en los escolares es más frecuente en la zona de párpados y pestañas porque es el vello grueso que se consigue normalmente en los niños. Los factores que favorecen principalmente la infestación es las condiciones sociosanitarias, de poca higiene o un poco también de hacinamiento, los factores climáticos que lo describen que es más frecuente en los climas fríos, algunos déficits inmunitarios, también la dieta, poca en vitaminas, aunque rica en carbohidratos, tratamiento con corticoides, inmunosupresores y se ha descrito alguna asociación sobre todo de tirus pubis con el HLA B5, el A11 y el B27. Bueno, el ectoparásito, tirus pubis, pertenece al filum de los artrópodos, clase de insectos, orden anoplura, familia pediculidae y tiene otros géneros que es el capitis, que tiene una rara afectación palpebral, sin embargo es la afectación del cuero cabelludo y el tirus pediculus, que es el del cuerpo. Tirus pubis se puede diferenciar de los otros géneros dentro de su familia porque tiene un tamaño de 1 a 2 milímetros, es de un abdomen más ancho y ovalado en comparación con corporis, que es más alargado, tiene tres pares de patas y al final de estas patas tiene unas garras que le sirven para agarrarse de los vellos gruesos, son chupadores, austelados, que significa que tienen una boca faringea succionadora, perforadora y succionadora y de nutrición solenófaga, que quiere decir que una vez que con estas garras están incrustados en la epidermis se alimentan de los capilares. La vía de contagio es principalmente por contacto directo o íntimo por una persona infestada o también se ha descrito por ropas infestadas, por toallas, sábanas. La clínica viene a ser la blefaritis pruriginosa asociada con una conjuntivitis folicular en algunos casos, se puede conseguir linfadenopatía preauricular, queratitis marginal, pueden haber sobre infecciones bacterianas y en algunos casos se describe una mácula cerulia que es el resultado de la acción del fermento salival sobre la sangre y de la respuesta inflamatoria eística local que hace el parásito cuando succiona. Se consiguen, por supuesto, lesiones de rascado y es importante también en el momento de que consulta al paciente, sobre todo en los casos de escolares, la presencia de epitiriasis en otras localizaciones o enfermedades de transmisión sexual. El diagnóstico principalmente es observar la fijación de los piojos a las pestañas sujetados por sus garras, la presencia de liendres también es, da el diagnóstico, estas se aparecen como perlas ovaladas, amarronadas y opalescentes que se adhieren a la base de las pestañas. En los niños, como ya dije, se debe descartar el abuso sexual. El tratamiento, el más adecuado y lo más importante es eliminar mecánicamente con una pinza fina los piojos de las pestañas. También se ha usado el óxido amarillo de mercurio que viene en pomada al 1%, aplicada sobre los párpados unos minutos, dos veces al día durante 14 días. Sin embargo, este no tiene efecto obesidad, tiene solamente efectos sobre el ectoparásito. Como efectos adversos, se ha descrito irritación palpebral, conjuntivitis, decoloración del cristalino, fotofobia, visión borrosa, quemazón y epífora. Y la permetrina viene en pomada al 5%, sí que es activo contra las liendres, contra el obesidad, obesidad y su uso simultáneo con trimetropin, sulfametoxazol vía oral podría aumentar su efecto insecticida. La ivermectina, que se utiliza para otras parasitosis sistémicas, es vía oral, 200 microgramos por peso y repetir a los 7 días. Sin embargo, no tiene efecto obesidad, también viene en champú o loción, que sería más adecuado para nuestro uso, por el caso de los párpados. Es importante que haya un tratamiento global también de limpieza de las ropas, de los objetos personales y del entorno del paciente. Y por supuesto, estudiar también a los familiares y a los contactos sexuales y tratar a estos. Bueno, el caso que llegó por urgencias era una niña de 9 años de edad. Era referida del servicio de pediatría a consultas de urgencias de nuestro servicio para evaluación por un eczema palpebral de larga evolución. Había sido ya tratada con corticoides, tópicos. La niña principalmente refería a un prurito ocular intenso y molestias en los párpados de larga evolución. Tenía ya hecho prueba del parche con 24 agentes causantes de dermatitis de contacto, todos negativos. El tratamiento que había recibido ha sido dirocortisona. Y de antecedentes personales importantes, epilepsia que estaba siendo tratada. A la exploración tenía agudeza visual de la unidad en ambos ojos. Y a la biomicroscopía se observaba hiperemia en borde libre de los párpados. Una zona en la parte del párpado inferior algo hipopigmentada. Sin embargo, resaltaba el eritema y signos ya de descamación en el párpado inferior. Signos también indirectos. Llamaba la atención a los izquierdos, por supuesto. Los signos indirectos de rascado por el prurito que refería a la paciente. La zona de descamación. Y como importante, la presencia con mucho cuidado, viendo que se puede confundir con una blefaritis seborreica. Los cuerpos dectoparásitos adheridos a los bordes de las pestañas, sobre todo en el ojo derecho. En el ojo derecho eran como unas perlas transparentes, pero como perladas a la vez. Y en el ojo derecho eran sobre todo adheridas al borde libre, sobre todo por eso me imagino el prurito de la paciente. Y en el ojito izquierdo era más que nada en el cuerpo del vello, del pelito. Aquí también con detalle se ve un poco mejor cómo están los cuerpos adheridos al borde libre de las pestañas superior del ojo derecho. Aquí también con más detalle se ve. En el ojo derecho era donde más predominaba. Se ve aquí bastante importante el eritema en el borde libre. Y estos son todos los cuerpos, los cuerpos perlados que se le veían, que daba el diagnóstico porque esto es el huevo como tal. Aquí también. Este era el ojo derecho. Y en el ojo izquierdo sí era que habían menos, pero sobre todo estaban en la pestaña como tal. No en el borde libre, sino en la pestaña. En ese momento se hace un juicio diagnóstico o interrogado de pediculosis palpebral porque habría que estudiar por parte de microbiología el ectoparásito. No se sabía si era tiros pubis o cualquier otro género, por eso no se podía decir en ese momento que ya era por tiros. Y como plan terapéutico se realiza en ese momento la extracción mecánica de los cuerpos de ectoparásitos que se pudo en ese momento con pinza fina y bajo la observación de la lámpara de hendidura. Se enviaron a microbiología los ectoparásitos, número de cuatro aproximadamente. Se indica tratamiento con terracortil tres veces al día de uso tópico en bordes palpebrales. Y higiene de párpados cuatro veces al día. Por supuesto se recomienda a los padres adecuada higiene de toallas, sábanas y lencerías de uso personal, tanto de la paciente como del núcleo familiar. Se sugiere al servicio de pediatría realizar estudios de otra parasitosis sistémica y posibles vías de contagio de la paciente para indagar por lo del abuso sexual o si era contacto íntimo con familiares. Una semana después la paciente refería mejoría, no tenía prurito, que era lo que ella más acusaba a la niña. Y en lámpara de hendidura se observaban aún la persistencia de dos parásitos. Se realiza igualmente la extracción mecánica de los mismos con pinza fina y se decide continuar el tratamiento que se había indicado previamente y control en una semana. Posteriormente el estudio de microbiología sí que reportó dos cuerpos de ectoparásitos que correspondían con tiros pubis y a las tres semanas del inicio del tratamiento no se veían ya ni el eritema ni cuerpos de ectoparásitos. Sin embargo persistía la zona de hipopigmentación, suponiendo por larga evolución de la paciente y que había sido tratada ya con hidrocortisona atópica. Se hace el diagnóstico definitivo de la pitiriasis palpebral por tratarse de un ectoparásito del género tiros pubis. Como conclusiones, la blefaritis por tiros pubis es una patología infrecuente en nuestro medio, pero que no debe ser menospreciada al momento de hacer el diagnóstico, sobre todo en escolares, por los síntomas que refieren de blefaritis de larga evolución. La infestación de pestañas por tiros pubis es más frecuente en pacientes pediátricos debido a que son las pestañas su vello de mayor grosor. La clínica y el adecuado examen con lámpara de hendidura es fundamental para la sospecha diagnóstica. El diagnóstico definitivo por supuesto será mediante el estudio microbiológico de los parásitos que se retiren y la eliminación mecánica de los mismos sigue siendo el tratamiento más adecuado. Y en pacientes pediátricos por supuesto indagar por el abuso sexual y el estudio de su núcleo familiar. Y nada más. Muchas gracias. Enhorabuena por la presentación, tanto a ti como a tu madre que está aquí presente. Y nada, ¿alguna pregunta a la doctora Mora? Yo te quiero hacer dos preguntas. Una. ¿Sabes si realmente existe la pomada de óxido amarillo de mercurio? Porque esta pomada yo la recuerdo de toda la vida. Viene en los prospectos desde que yo era niño pequeño. Pero realmente existirá. Si hoy vamos con la receta de... Es del laboratorio, era. Pero en el día no me aparece. Del laboratorio UCI. Ahora Alcon. Habría que preguntarle a los representantes de Alcon aquí si existe realmente la pomada de óxido amarillo de mercurio. Yo he visto que los champúes y las lociones que venden de insecticidas para uso del cuero cabelludo sí que la tiene como componente, pero pomada como tal que diga de higiene palpebral no. Esta era una pomada clásica, un clásico de la oftalmología de cuando yo era niño y joven. No sé si seguirá existiendo. Yo nunca la he utilizado. Como también utilizaba mucho una pomada que es la blefárida y que no sé si existe hoy en día o no. Que también es de Cusi, pero Cusi fue comprado por Alcon y Alcon cambió algunas cosas. Bien, y otra cosa. Yo siempre que tenía estos casos les recetaba el champú de cabeza, el que venden normalmente y... Pero irrita mucho. Sí, irrita. Sí, se queja. Pero no me comentaron eso, quizás porque si se da el champú de cabeza desaparecerá rápido. Pero, bueno, lo que describen es que los niños sobre todo no porque es para el cuero cabelludo, además que el ectoparásito también del cuero cabelludo es diferente, es el capitis. Bien.